Música Ay, son de los tambores, esa negra te amaña Y al sol de la caña, va a brindarnos tus amores Es la nena soledad, la que bonza no incendiará Es la nena para niños de caramba, con la pollera colorada Y aquí, allá, y allá, para acá, que puede estar Con la pollera colorada, mira como baila la pollera colorada Con la pollera colorada, esa negrita linda, que rica esa brosa que está Con la pollera colorada, que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Música 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 Música